Escúchame, ¿cuántos habíamos dicho el otro día? ¿En cuántas horas? ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? ¿15? No sé, alguien era que había dicho una barbaridad tremenda. Icardi. Sí. Él dijo, yo tengo que decir la verdad, la verdad, Tommy, que te quiero tanto y te banco a full. No. ¿Tuviste con el serrucho vos? El periodista de investigación acá, que va a hacer generalmente las investigaciones al lugar de la escena. ¿Para qué lo estás haciendo? No, que nos demostró que está muy flojito, porque el golpe de calor me lo volteó en un rato, nada más. Ah, una flojería. No iba a decir ninguna barbaridad. Pará, 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 no te metas así, no hay rumpas así como si nada. ¿No llamarás Reynolcitas para que lo cuiden con golpe de calor? ¿Puedo hablar ahora o no? Sí, tiene micrófono, ¿puede hablar? No, me metí ahora, ahora vuelvo bien igual. ¿Cómo es eso de que estés flojito? ¿Estás flojito? ¿Estás flojito? ¿Le di un golpe de calor? Horacito, déjalo, déjalo el lugar así. ¿Sí? ¿Sí? No, no, quedate, quedate. Por favor, ya, no, por favor, estás muy bueno. Porque veo mucho el colo. No, veníte un poquito más acá, veníte un poquito más acá para que le dé la luz. Agarra la sillita, agarra la sillita. Permiso, esto es en vivo. Sí, sí, dale, sentate. Bueno, no pasa, no pasa. Juancito, ¿lo podés ayudar a correr el escritorio? No, no fuerces, no fuerces. Vení acá. Traenos la cámara acá, mirá. Vale, mi grito. Se ponía acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Está muy bien. Está moviendo la silla. Ahí va. Ahí va a aparecer como por arte de magia. No queda mal, no queda mal. Es en vivo, señores, es en vivo. Lo ayudé porque está medio débil. Mirá, ¿sabes lo que pasó recién? Además, ustedes no lo vieron. Horacio tuvo que levantar la silla por él porque no fue levantarla. No, no sea mentiroso, no sea mentiroso, Castillo. Te vas dos días acá. Gracias, Horacio, gracias por levantarlo. No, bueno, está bien. Bueno. A muerte. Escuchame una cosa. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a explicar? Te vas dos días acá y te hacen la cruz. No, no, hablemos de su flojera. ¿Qué es lo que es un flojito? Sí, me lo volteé un golpe de calor sin luz. Mire, Nuria, es la verdad, estuve 36 horas sin luz, gracias a las empresas, obviamente, pero digo... ¿Y qué pasó? Bueno, yo trabajo mucho. ¿Usted tiene todo eléctrico en su casa? Todo eléctrico, claro. ¿Calefón eléctrico, termoeléctrico, no? ¿Calefón eléctrico? Sí, termoeléctrico y sigue, horno eléctrico, todo eléctrico. Horno eléctrico, o sea, no podía cocinar, no se podía duchar. No, no podía duchar. Piso en el que vive, perdón, necesito hacer este interrogatorio profundo. Piso 12. Le tocó subir los 12 pisitos de la... Pero no una vez sola, tres, cuatro veces. ¿Y para qué te mandamos a Croft? Está flojito, igual le voy a decir, porque la embarazada... Pues se ve las piernas. Si se ve las piernas... La embarazada de ocho meses se subió a los ocho pisitos por la escalera y no le dio golpe de calor, ¿eh? Es un papelito. Con el corte de luz. Sos un papelito, ¿veinticuanto tenés? Veinticuatro. Veinticuatro años es un papelito. ¿Qué es, Horacio, para vos? Yo tengo solo cinco más que vos. Rápido. A los veinticuatro... A los veinticuatro, ¿cuántos pisos subías, Horacio? Cien. De los que me escapaba. Claro. Yo igual espero llegar con ustedes a esa suya. Pero bueno, está bien, no importa. Quince y Cardi. Sí. Con Wanda. Bueno, eso lo habíamos hablado, mentira. Eso ya mentira. Ya lo habíamos hablado. ¿Condichina? ¿Lerín Franco, la tienen? Sí. ¿Cifleta paraguaya? Claro que sí. ¿A dónde va? Martín Wilde encontró esto en la net. A ver. Así que vean. ¿Quién es? Subió su entrenamiento. Lerín Franco. Perdón, ¿quién es Lerín Franco? Un atleta paraguaya. Atleta ese, mirá. Yo soy atleta también hago eso. Soy periodista y te da unidad. Ahí está. Ese es comentario de mujer. Está mostrando el entrenamiento. ¿Qué tiene? Simplemente. Y ha despertado muchas fantasías en los hombres. Con todo su entrenamiento sexual. Qué buen entrenamiento. Yo creo que va a lleno que no venga más directamente. Que venga a... Lerín. Lerín, claro, directamente. Bueno, no entendí porque igual no es para Tommy porque está muy flojito. Agosta, Miguel Agosta consiguió el teléfono así que le van a hacer una nota a ustedes. No, no. ¿Van a llamar a Lerín Franco para preguntarle cómo estrena con 32 grados de temperatura? ¿Le hacemos una nota? Chicos, por favor. Si me dejan yo voy a hacer nota, no tengo ningún problema. Este es un programa que tenía link. ¿Vas a ir a hacer nota? Me anoto. Todo sea por el idioma. Pará, 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 pará. No, si vos... Pará, pará. Vamos a aclarar. No, no, dejálos en yo dos, ¿eh? Arreglen mi teléfono. No, no. Arreglen el teléfono. En el caso de que la temperatura llegara a ser muy alto y él no puede... Si vos no podés... No, no, no. Yo sé que estoy flojito, hace el día que no vengo, pero yo ya estoy recuperado. ¿Ya está? No, 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 no. Está de acuerdo. Acá el micrófono voy yo, ¿eh? Acláremoslo tanto, ¿está bien? Perdón. Acláremoslo tanto. Pero yo entiendo lo que dice acá... ¿Se escucha mi prueba? Si la temperatura... No, dijo, si la temperatura es alta. En la Asunción hace 35, 36 de mínimo. Yo es una cuestión solidaria con usted. Yo este año me fui a Jujuy muy bien y volví enfermo, es verdad. Pero si no podés, tú no podés. No podés. Jujuy te enfermaste. Hacete el tenido grado, te enfermaste. ¿Usted está comiendo bien? Yo soy un oso polar. Yo lo que a mí me está enfermo. ¿Está comiendo bien? ¿Se está alimentando como corresponde? ¿Come muchas frutas? ¿O se llena de hidratos? Bueno, come verduras. ¿Verduras vendés? También. Fruta y verduras, sí, sí. También. ¿Quién lo cuidó durante su convalescencia? Nadie. Dice, ¿quién quería venir a mi casa si estaba todo sin luz? ¿Quién va a querer subir las dos escaleras? Las reinas. Vendía fruta. No, 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 no. Pero bueno, ya está, chicos, ya está. Ya estoy acá, que es lo importante. He vuelto. Bueno, quédate Horacio de esta parte porque es divertida. Él nos va a contar las Wanda News, por ejemplo. Bueno. Eso sí. Sí, sí, es divertido. Eso le interesa. Bueno, es interesante. Bueno, hablamos, sí, obviamente, de Wanda Nara. Porque Wanda Nara es nuevamente noticia. Esta vez no por ningún tatuaje, ni mucho menos, sino porque la paró la policía. ¿Es dónde? En Córdoba. Estaba haciendo Córdoba a ver la obra de su hermana Zaira, que está haciendo allá en Villa Carlos Paz, pero en el trayecto ese, va con el auto. Ah, pará, 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 pará. Sí. Acá hay mucha polémica. ¿Por qué? Mucha polémica. Entonces vamos a hablar con ella, a ver qué nos puede contar. Está Lerín Franco, en línea. ¿Está en Asunción? Hola, Lerín, ¿cómo estás? Sí, bien. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, escuchamos. Buen día, buen día para vos. Todo bien. Lerín, viste que tu entrenamiento ha pasado por las redes sociales, videos y demás, y estás todo el mundo como loco con todo lo que entrenás. ¿Cuál es la sensación que se despierda en Paraguay? Yo te cuento después la que pasa en Buenos Aires. Vos contame la que pasa allá en Paraguay. Ok. ¿Nos escuchás? Lerín. Sí, sí, te escucho. Hola, Lerín, ¿cómo estás? Hola, hola, te escucho. Ah, me escuchás, Lerín. Te decía que todas las fotos y todos los videos que has mandado a la web y demás, ha despertado mucha curiosidad aquí en Buenos Aires. ¿Cómo se despertó allí en Asunción? ¿Te hablan mucho de tu modo de entrenamiento y demás? Yo creo que el tema de las redes sociales es un fenómeno, la verdad. Yo tengo 16 años de entrenamiento, 16 años de una carrera deportiva, y la verdad que para mí no es una novedad lo que hacemos en los entrenamientos. Sí, de repente, de acuerdo al periodo en el que estamos, tenemos entrenamientos un poco más intensos y de repente un poco más explosivos. Tenemos test, controles, y es algo súper normal para mí, para los deportistas, los atletas, y a través de las redes sociales yo creo que sí, se convierte en un fenómeno. Y es bastante comentado, ¿verdad? Tengo muchísimos mensajes, más que nada entre ayer y hoy, muchísimos mensajes de argentinos que me conocían a través de las publicaciones de los periódicos que se hicieron ayer, sin embargo también yo ya tengo mucha gente que me sigue a través del deporte hace tiempo, que bueno, que me mandan lo que salió en los periódicos y que bueno, me comentan esto, ¿verdad? Que a través de las redes sociales fue toda una novedad, pero que yo se hicieron hace tiempo. Y nada, en Paraguay están sí reacostumados porque yo ya tengo tres Juegos Olímpicos encima, entonces varias veces me hicieron entrevistas, notas, para medios nacionales o internacionales, entonces yo fui entreteniendo constantemente. Lerín, te cuento, aquí tuvimos un inconveniente permanentemente con la luz y demás, hizo mucho calor, se ha cortado la energía y demás, hizo casi 35, 36 grados. Acá se levantó la temperatura con todo tu video y demás. Lerín, ¿cuántos grados hace ahora, por ejemplo? ¿O cuántos grados va a ser hoy? Bueno, y estamos alcanzando también altísimas temperaturas, a alrededor de los 34, 36 grados. Bueno, en realidad estamos entre mandarte a Tommy Reynolds u Horacio Tellias para cubrir tu entrenamiento. Son dos de nuestros colaboradores, eso. Periodistas que son parte del staff de banda. Lo que pasa es que tenemos a un Tommy Reynolds que está flojito porque la temperatura y los cortes de luz lo voltearon durante dos días y un Horacio Tellias que viene pujante, avanzando, que ya está anotado para irse a Paraguay a cubrir tu entrenamiento. Se están peleando recién, vos no estabas al aire y se están peleando por cuál de los dos va a ir. Imaginate lo que se ha pasado en este programa. Tommy, el primero que te contábamos, es una persona que hace espectáculos básicamente y hace todo este tipo de notas, sí que tendría que ir él, pero está tan flojo que me parece que Horacio Tellias, que es un hombre más avesado en las cuestiones problemáticas, quiere ir. Así que deberías elegir vos, Tommy u Horacio, por nombre nomás. ¿Cuál te cae mejor? Mirá, me siento muy contenta y muy halagada a cualquiera del que venga, tiene que estar muy preparado porque siempre hace mucho buen calor en la atención, en Buenos Aires. Y, a ver, ¿repetir unos nombres? Tommy, Tomás y Horacio. ¿Vos decís que van los dos? Tommy. Sí, Tommy. Pero Tommy está flojito, yo te voy a decir. Leirín, ¿tu entrenamiento es igual en verano que en invierno, con las altísimas temperaturas que tienen ahora, que cuando no? ¿Perdón? Digo, si tu entrenamiento es igual, ahora estás entrenando para exactamente qué prueba, ¿cuál es tu próxima meta deportiva? Bueno, estamos entrenando, ya estamos en la octava semana de entrenamiento, estamos preparando los Juegos Bode Sur, que van a ser el año que viene, en marzo, van a ser en Chile, y esa es la próxima meta. Y estamos, sí, este año no hay vacaciones, no hay Junta del Este, no hay nada. Yo tengo, como, aparte también soy modelo y siempre tengo muchos eventos en este periodo, y trabajo en televisión también, y la verdad que hasta marzo, no me voy ni a... Te dedicas a eso. Porque por primera vez tenemos un evento muy importante en marzo. Claro. Es decir que tu entrenamiento, ¿el nivel de entrenamiento baja con las altas temperaturas o no? No, en realidad no. A ver, las competencias más importantes generalmente son en agosto, octubre. Ajá. Y este año va a ser súper atípico, y van a ser en marzo. O sea, la competencia más importante va a ser en marzo, y yo, por más que ya estoy clasificada, porque me tiene una marca de 54 metros, tengo una marca de 57 metros, la tengo que repetir en febrero, y tengo que estar en marzo ahí. O sea, que ahora, este año, solamente algunas cosas, estoy con unos proyectos de hacer televisión del área deportiva acá en Paraguay, y más que eso no voy a poder hacer, solamente entrenar y no moverme acá las timbas también. Lerina, hagamos una cosa entonces. Entonces, no será Asunción, porque en estos días Tommy no puede ir, la verdad, hace mucho calor y él no puede, vos has elegido a él, y va a ir él, aunque Horacio está acá casi haciendo, casi llorando, está conmovido por este tema. Perdón, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Lerín. Bueno. Él quiere hablar, aunque sea charlar. Aunque sea te charlas. Me tocó perder. ¿Cómo andás? Bien, por lo que veo, bien. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Lerín, hagamos una cosa. En los Juegos de Sur, entonces, en marzo, cuando llegue un periodista y se acerque a vos y te diga, yo soy... Pero... Justo en esta parte, me estaba llanando el camino. ¿Cómo? ¿Auloracio se cortó? Esto es una pelea, ya te digo. Lerín, ahí vamos, para un pará, pará. Yo pensaba felicitarte porque te eligió, te voy a felicitar igual, te agradezco, te agradezco, te agradezco. Pero me tildaste de piedra, Auloracio se cortó. Bueno, a ver, recordemos, el Skype, miércoles, chacas. Se cayó, estaba Horacio con Silván Alonso. No, tardó, pero no... Chau, chicos. Es una locura. Qué feo, qué feo. Bueno, a Lerín la saludamos y le agradecemos la comunicación, no se puede comunicar. Ha elegido a Tommy Reynos. Evidentemente no tiene televisión y por eso... Por ahí no tiene luz, tampoco como yo. Bueno, gracias Tommy, gracias por todo. Gracias por volver. No, a ustedes. Gracias a los dos. No es serio, no. Vamos a ir a la música. Vamos a viejo púber. Sí, otro tema, viejo púber. Otros que nos van a contar por qué se llama viejo púber. Le vamos a preguntar, obviamente. Pregunta... Le vamos a preguntar, obviamente, eso. Quédense ahí. No puede estar sin hacerse. Por favor, despídala ustedes a Lerín y digan cuándo se van a encontrar. Usted, usted. Yo, gracias a Dios, me voy a encontrar después de la fiesta. Está al aire, Lerín. Hola, ¿está al aire? Sí. Lerín, ¿me escuchás? Hola, bueno, Lerín, soy Tommy. Después de la fiesta, ¿te parece? ¿Principio de año nuevo? Vamos para allá para hacerte una notita y me haces así un entrenamiento. Genial, no hay ningún problema, están más que invitados. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Elegiste la mejor opción, Lerín. Felicidades, Lerín, gracias. No, 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 no. Por favor. Dale, gracias, Lerín, felicidades. Bueno, muchas gracias. Y suerte en Chile, ¿eh? Y me gustaría mandar también un saludo a todos los paraguayos que están viviendo en Argentina. Muchas gracias por la comunicación. Dale, gracias, suerte en Chile. Ahí estaba, entonces, Lerín. Están con comunicación directa y diciendo al señor Tommy Reynolds por sobre Horacio festejando. Vení ganando. Le ganaste a Miguel el desafío a Horacio, el desafío por Lerín. Estoy a full. Lo que tendrías que ganar es un poquito de temperatura porque vas perdiendo por goleada con el calor, ¿no? Sí, bueno, también si tengo tres en contra siempre lo voy a perder, pero voy a dar batalla. El que te banca acá siempre es muy bueno. No, ni siquiera, hoy ya me hundió. No, hoy le dije que estás flojito. No, yo le digo que estás flojito. Está bien, Julián. Porque tenés que alimentarte mejor. Tenés que alimentarte mejor. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me voy a poner groso. Hacerte un laboratorio, ¿sé cuánto que no te haces? Un glóbulo rojo, por ejemplo. No, nunca me los hice. Se pesa dos kilos mojados, no tiene glóbulo rojo. Bueno.